Música Bienvenidos a los micros de Visión País Argentina micros que con formato editorial van a intentar explicar el presente y siempre como una suerte de gran aliado periodístico el pasado para poder explicar desde el archivo el porqué de tantas cosas que suceden en la Argentina modelo 2018 antes de meternos con el primer tema porque seguramente para ustedes será una gran incógnita que representan estas paredes estamos en la casa del nono Lizazo estamos en Mitre y Malavera en el partido de Vicente López y es la única casa, el único espacio de memoria que no fue centro clandestino de detención por lo tanto este espacio que fue de militancia política y sindical conserva un tesoro en sus paredes que están intactas desde principios de la década del 70 sus leyendas, sus afiches todo responde a una especie de escenografía que quedó detenida en el tiempo vamos a comenzar con el caso Triaca a través de esos dichos terribles en boca de cualquiera pero mucho más todavía en boca de un ministro de trabajo para despedir como lo hizo a una empleada doméstica que tenía trabajando en negro entre 2012 y 2015 que se apuró rápidamente en plena campaña electoral a ponerla en blanco por las dudas y que después de echarla pudimos saber que estaba conchabada por el propio Triaca en el SOMU o sea, toman un sindicato, lo intervienen y empiezan a conchabar su gente para que sea el SOMU, el dinero del sindicato el que le pague a su empleada doméstica que mantiene la quinta de los Triaca desde 2011-2012 al margen de eso me parece que el personaje hay que tratar de desnudarlo completamente primero sus dos hermanas y su esposa son parte del Estado en tiempos de Cambiemos y viven de la teta del Estado aquellos liberales o neoliberales que viven planteando terminemos con el Estado elefanteásico terminemos con el Estado gigante que no sirve para nada y sin embargo ellos viven de la teta del Estado no es el único caso son demasiado los hombres y mujeres de Cambiemos que han ingresado al Estado de la mano de su familia y que hoy con sueldos impresionantes como la esposa del Ministro de Modernización de Ibarra siendo algo así como Relaciones Públicas de Canal 7 se lleva un sueldo aproximado de 197.000 pesos por mes eso por un lado en segundo lugar uno sabe que la traición no viaja en ADN no es parte de una tradición hereditaria sin embargo hay algunos apellidos como Alvear que intentan a través del tiempo y a través de distintas generaciones corroborar que por ahí sí que por ahí la traición viaja en ADN que es parte de la herencia genética y no cabe duda que Triaca es el otro apellido que caprichosamente quiere hacernos creer que esto es así su padre ocupó el mismo sillón que él en el menemismo Ministro de Trabajo de Carlos Saúl Menem que tuvo que irse fruto de las denuncias que tenía por malversación de fondos cuando fue uno de los encargados de la intervención de Somisa para después entregarle esa intervención a María Julia Also Garay y después la privatización por supuesto si vamos mucho más atrás es el sindicalista dialoguista en tiempos de Galtieri el que confronta con la CGT de Saúl Ubaldini le habían dado a Triaca a Sopardo nada más y nada menos que el edificio histórico y Ubaldini armó en la CGT Brasil la oposición al sindicalismo dialoguista de quien habrá aprendido todo eso Triaca bueno cuentan que era hombre de Bandor y como hombre de Bandor pasa a ser un referente del sindicato plástico sin haber tenido un solo día trabajando en una empresa del ramo pero Bandor había distribuido en determinado momento a sus hombres de confianza en distintos gremios y así cae Triaca justamente viniendo del bandorismo es el que después se convierte en el dialoguista de la última dictadura su padre sindical es el dialoguista de elonganiato y él se convierte en el sindicalista dialoguista de Videla Galtieri y Viola pero no solamente eso recordar un dato que es fundamental y es la amnesia de Triaca padre cuando en la primera jornada del juicio a las juntas él y Valdacini son los dos sindicalistas que con mucha desmemoria afrontan una pregunta clave hubo o no sindicalistas desaparecidos hubo o no sindicalistas detenidos en centros clandestinos de detención tortura y muerte y la respuesta de los dos Triaca de Plásticos y Valdacini de empleados de correo fue no me acuerdo de ahí venimos ese es el ADN del padre del ministro de trabajo pero el otro dato tiene que ver con marzo de 2016 y una etapa de página 12 resulta que por entonces muere un contador llamado Egea y como solía contar Pajarito García Lupo no había nada más importante para meternos en las entrañas de los secretos que guarda la historia argentina que está revisando todos los días los avisos fúnebres del diario La Nación frase que podemos emparentar con aquello de Jauretche de que cada vez que yo no entiendo un tema me fijo que dice La Nación y automáticamente me paro en la vereda de enfrente solo porque La Nación dice lo contrario bueno en el aviso fúnebre que llora a Egea está la familia Triaca entonces uno empieza a investigar quien fue Egea se trata de un contador un oscuro contador que muere en Miami pero que durante la última dictadura se había encargado de lavar el dinero obtenido por la venta de los bienes que le robaban a los compañeros que se encontraban en la ESMA ese era el bueno de Egea resulta que tres o cuatro días después Triaca es sorprendido con un fotógrafo de Página 12 y ese dato es Tapa de Página 12 es sorprendido en la puerta de la Iglesia del Socorro iba allí a una misa en honor al bueno de Egea Egea había sido propietario de Estud de Caballos de Carrera en San Isidro junto con su padre la historia a veces es un recorrido que hay que hacer de manera obligatoria para poder entender el porqué del presente y esto de por qué se la echa como se la echa a una empleada doméstica recorrer cómo se mete mano en un sindicato para pagarle el sueldo que tendría que estar pagando él o su hermano viene bien para poder contar algunas otras historias que redondean al personaje que se supone es el tipo que tiene que cuidar los intereses de millones de trabajadores en la República Argentina qué casualidad porque la última paritaria que nació en tiempos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue el de las empleadas domésticas y uno lo imagina a Triaca sentado representando al Estado como juez como garante de que la paritaria del sindicato de trabajadoras a domicilio se está llevando a cabo bueno con total prolijidad después de esta historia uno sabe perfectamente que el rol que ocupa Triaca en el Estado no es ni el de juez ni el de garante sino que es un lobista de las corporaciones no estoy diciendo nada nuevo pero este dato de Sandra Heredia nos sirve para subrayarlo se trata de convivir todos los días con un gabinete de Cambiemos donde todos nuestros enemigos están durmiendo demasiado cerca datos que tienen que ver con el pasado insisto y que revelan algo más del personaje del personaje con el futuro de que el hombre es un artista de que no se love sea y que el hombre está en un lado solo Gracias.